Es una película que parte de una llamada a la aventura. ¡Acción! A mí también me vinieron un día los productores muy entusiasmados con un proyecto que me ofrecieron. Porque era un proyecto complicado, era un proyecto difícil, muy ambicioso. Y yo me dejé llevar por la aventura. Él vota la aventura. Porque siempre es mejor. ¡Acción! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es una historia de una familia, en una manera. Esta familia de individuos que vienen juntos para robar un banco. Yo creo que es un sueño recurrente en cualquier mortal, ¿no? Un día poder robar un banco, ¿no? Pero justamente el truco es darle una vuelta a una receta que está más que probada. Tom, you figure out how to crack that scale. En este caso había un punto diferencial muy importante y que eso también me volvió loco cuando me lo contaron. Es un 2010 en el que estaban ocurriendo cosas alucinantes en España y la gran mayoría de los espectadores, al menos de aquí, sabrán de qué hablo. Y digamos, en todo ese entorno que es tan especial, unos tipos que están un poco locos deciden asaltar el Banco de España. Y lo hizo extremadamente difícil. Es un sistema de seguridad implacable, pero absolutamente desconocido. Y siempre gira una leyenda alrededor de eso, ¿no? La leyenda dice que hay un depósito de agua debajo de la fuente de la Ciebeles que en el momento que tú intentas acceder a la caja fuerte, la caja fuerte se inunda. ¡Venemos! El Banco de España, hay cámaras y sensores en todo el lugar. El presidente de la Unión Antiterrorista está ahí. Cuando lo miras, es imposible. La única manera de hacer esta operación es hacerlo durante un momento de máxima vulnerabilidad, es el único momento de máxima vulnerabilidad de este banco, que es durante el Mundial de Fútbol de 2010. Es decir, hay como dos partidos simultáneos. Hay dos juegos simultáneos y eso a mí me fascinaba. ¿Cómo podemos replicar lo que sucedió en el año 2010? En el centro de Madrid, en la Plaza Ciebeles. Adelantarme y luego desplegarse. Eso sería por la cámara de Pérez. De la salida de Metro Banco de España está saliendo gente que va a la Plaza Ciebeles a ver el partido. Había que cortar el centro de Madrid, había que disponer de toda la Plaza Ciebeles y los alrededores para poder hacerlo. Teníamos que disponer de miles de figurantes y volver a reconstruir aquel hecho, aquel evento. Y ha sido maravilloso ver como horas, semanas de preparación han culminado en que todo vaya como un reloj. ¡Preparados! Todo bien, todo coordinado. ¿Dónde estás tú? El primer día de rodaje que teníamos encostada toda la Castellana, Cibeles, mil y pico personas de figuración, dije, ¡guau! Empezamos a hacer las cosas bien. Esto va a ser muy bueno para nuestro cine, pero también va a ser muy bueno para nuestra ciudad. El corte está hecho a mucha distancia de la zona de rodaje. ¡Acción! Tuvimos que rodarlo en un solo día. Cuando me dijeron sí, tenemos el permiso para hacerlo, yo realmente respiré y dije, no, no me creo que hayáis conseguido lo que habéis conseguido. Los productores en ese sentido sobresalieron de una forma fascinante, porque consiguieron lo inconseguible, digamos. Que es que nos dejaran cerrar, como dices, durante una jornada entera al centro de Madrid para hacer una película. Hemos conseguido todo y somos el equipo más grande que hemos juntado una película. Y fue una fiesta, la verdad es que era un espectáculo ver Madrid convertido en un plato de cine. Era un reto, pero lo hicimos. Para hacer la película hemos tenido que ir a rodar a lugares que son fascinantes, ¿no? Siempre estamos por por todo Madrid y al final es como un personaje dentro de la película, la ciudad. Para nosotros es un protagonista más, es el séptimo miembro de la banda de ladrones. El Instituto de Cervantes y el Banco España es que son todos unos monumentos que te maravillan y que luego te permiten además unos planos maravillosos para poder hacer fin espectáculo. Hemos tenido acceso absolutamente a todo lo que hemos querido. Hasta en Telecinco hemos rodado. You know, on the first day of shooting, we were actually on the Zurich building opposite the Bank of Spain. And action! It's very strange when you're on the top of the building in the center of Madrid we're at the Metropolis building looking down on the Bank of Spain and I'm looking through my binoculars and kind of going, this is very strange. Yeah, it's great firing a grappling iron onto the Bank of Spain looking at the real Bank of Spain. I think it's the mix of action and adventure. Exciting action sequences but mixed with character drama. Some scenes are pure action scenes, some scenes are more like thriller scenes, some scenes are more comedy scenes, some scenes are like romantic scenes. I don't know. A good bank, a good team robbing a bank it's never going to be boring. This film had a lot of those old school qualities, I thought. Yo soy espectador de este tipo de películas y realmente lo que estoy esperando todo el rato es que me den lo que lo que realmente espero que me den. I want you to help me break into the vault of the most secure location in the world. That you're going to see the care and this passion on the film. No regrets. En este caso, hemos disfrutado tanto que creo que ha sido como una maravilla de rodaje. And it's exciting and thrilling and everything what you need in two hours. Boom. Claro que hay que verá our way down. You're the first. Excellent. It's a good heist movie. that those are always fun. Don't miss it. Que va a disfrutar como un niño. Es una película muy distinta. Maximum tension. Way Down es una película que está parida como un broadcaster americano, pero es una película nuestra. Cualquier espectador puede sentarse, verla de principio a fin, no tienen ninguna necesidad de estar pensando en que le quedan cuatro temporadas más para ver, sino que todo lo que tenemos lo va a ver en una hora y media. Y es un batido espectacular de frutas maravillosas. Stop! It's a movie for everybody. Y que salga de cine con una sonrisa y diciendo qué bien nos lo hemos pasado. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.